Esa ha parecido. Ha estado guapo, eh. Ha estado guapo, guapo, guapo. Lo he disfrutao, eh. Hace unas risas, tío. Mucho viejo tiempo, eh. Ha estado muy guapo, eh. La verdad. Buenas, señoras, va. Ha estado guapo. A ver, es un juego al final, chavales, que es lo que es. Me refiero, cuesta cinco euros, ha salido hoy y es verdad que está muy basado en Only Up, las cosas como son. Hay alguna cosita que es un poquito plagio. Pero me gusta, me gusta. Me ha recordado mucho a Only Up. Muchísimo. Muchísimo. Y sobre todo este fin. Muy guapo. A ganar hoy y mañana y sobre todo este fin de correcto. Nachez, ¿qué tal? Buenas tardes. Nachez, bienvenido. Bueno, vamos a… Vamos a meter llamada. Justo he llegado a tiempo, eh. Qué buen timing. A ver. A ver… Sky no sé si está. Bueno, voy a hacer llamada a ver quién está por ahí. A ver. Creo que no podía… Vale, creo que no hay nadie, chavales. Como tú bien dices, que en el futuro es random, yo creo que sí. Hola, David. ¿Cómo estás? Lo, 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 qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Creo que Ferra está por ahí, ¿verdad? Si no me equivoco. Ay, perdón. El gaib 100%, eh. Sí, lo digo porque no está conectando Discord, yo creo que está por ahí. Sí, está cerrado el gaib increíble. Vale. Eh, voy a pedir CleanFeed. A ver. A ver si lo tengo por ahí. Hostia, llamada perdida. ¿Qué cojones está pasando? Mira, el CleanFeed te lo dejo por aquí. Te lo dejo en Discord. Ahí está. Ah, tienes CleanFeed. Espera, me ha llamado. No, bien. He quitado a la Leona. Podrían ir por este mismo estilo. Un segundo, eh. Me ha llamado Fernando a lo que se ha pasado. Eh, 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 eh. Se creen que es Real medio, eh. Yo creo que sí. Se creen que es Real medio porque si no, no vale a Barus. Real para Rooks. Campeón que le gusta muchísimo al Portugués. Un segundito, chicos, eh. Como veíamos, así que parece ser que… Es que me he metido en directo. Se hace está malo, eh. Está malito. Digo yo, ¿no? No creo que sea algún skin que quiera llevar. No creo que sea una skin. ¿Qué coño está pasando? Sí, sí, tal cual. Sea 2021. Ah, vale. Eh… Vale, hostia, tú. Cuántos WhatsApps tenía. A ver, un segundo. ¿Me ha pasado eso? Sí, está en el Disport. ¿Tensión para este fin de Skain o qué? Yo mucha, ¿eh? Joder, tío. Este fin de Skain es en todo o nada y quedarnos a una bala si fallamos. Superliga al final, chavales. Obviamente estamos en otro mood muy diferente. Vamos 5-3. Pues… La temporada es larga. La verdad es que lo normal es entrar en playoff, más con 5 victorias. Pero… La Lek… Es que se nos puede acabar el año el fin de que viene, gente. O sea… Es jodido, es jodido. Pero bueno, no vamos a pensar en eso, porque hoy estamos con la Superliga. El equipo español está en una situación completamente diferente. De hecho, de los últimos seis partidos han ganado cinco. Recordad que empezamos 0-2, ahora vamos 5-3. Y… Tengo entendido que… Que están bastante, bastante bien. Giants, que es un equipo que sorprendentemente ha empezado muy mal. La verdad, a mí me sorprende. Creo que el 3-5 es bastante fake. Empezó, si no me equivoco, Giants 0-4. La gente lo recordará. O 1-3. Pero… Pero bueno, vamos a ver qué tal. De momento, setup con Ivern y con dobla de carry. Esto también un poquito del equipo de la Lek. También el de Superliga le gusta mucho. Con AXE y con Ezreal. Y también con Kennen, ¿no? Obviamente no es un AD carry como tal, pero sí que es un AP carry muy potente. Ivern, al final, te potencia incluso la iniciación. Así que… Vamos a ver cómo funciona la setup. Kennen contra Rumble. Matchup que no veo desde hace bastante tiempo. Kennen Aperir está bastante bien contra Rumble. Al final, Rumble castiga muchísimo a los melees. Y Kennen, pues obviamente, no tiene nada de melees. De hecho, al principio, le puede molestar mucho a base de auto-attacks. Eh… Duro para AXE esta partida, eh. Nautilus, Maokai… Jodidillo, eh. Para AXE carry. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos a ver cómo lo gestiona. Sí. Repetimos el Ezreal al medio, que nos ha funcionado muy bien. Así que… A ver cómo lo planteamos. Es cierto que el Ivern, tío, desde la Lek, es como que… Tenemos el sentimiento… Yo al menos tengo un feeling raro con el Ivern. Bueno, al principio, la Lek… Nuestro win rate era espectacular, de hecho. Creo que el yo ya empezó… No sé si 4 de 4 con Ivern. Fue bastante permaban. Y es verdad que ahora, pues bueno, los dos últimos días… La verdad que hemos perdido, ¿no? Pero… Maxi está muy bien. De hecho, tiene bastante registros. Esta temporada que ha jugado en Nidalee, ha jugado Ivern, ha jugado B… O sea, campeones que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Creo que el equipo ha crecido mucho. Desde esa primera semana, Kato nos dejó muy fríos, con un 0-2 inesperado. Sobre todo porque fueron dos palizas que nos pegaron tremendas. O sea, la verdad que no tuvo mucho sentido. Pero… Pero bueno, de los últimos seis mapas, hemos ganado cinco. La verdad que la racha es muy buena. Ahora mismo, si no me equivoco, estamos en esa tercera posición, que no importa mucho. Lo más importante, sobre todo, es entrar en playoff. Estaría bien quedar top dos, la verdad. Estaría bastante bien. Pero sobre todo, es llegar bien a playoff, que es el objetivo importante. Parece que van a hacer invade. Vamos a verlo. Parece que van a hacer invade por esa parte superior. Nosotros no estamos ahí. Así que no debería pasar nada. Es que hay por aquí. Sí, nosotros buscábamos el típico nivel 1 con Ivern, que de hecho, en la LEC, creo que también buscamos… En este caso, en la parte superior. Y aquí entiendo que quieren buscar la posición en el matchup de Rumble-Kennen. Es un… Kennen se dice que es como de los pocos que pueden aguantarle la línea Rumble para uno, sobre todo en el primer back. Pero bueno, Rumble sigue siendo Rumble, así que… De hecho, es raro que se quede abierto. Uno de los personajes que casi siempre se banea en los tres primeros bans. Sí, Rumble que está siendo muy, muy spameado en general. De hecho, en el equipo de la LEC… Bueno, ya habéis visto que Antonio es, la verdad, extremadamente bueno con Rumble. Lo baneamos, de hecho, el… en su partido. Pero a nosotros nos gusta jugar contra Rumble. Al menos solemos tener varias respuestas. Marky especialmente le gusta a Kennen. Random que está intentando chequear si están en picuchillos. Está pegando disparos místicos a la hierba y los ha conectado. Perfecto. Bueno, pues cuidado, que viene Marky. De hecho, activa la E, le va a castigar un poquito a… a Raven. Oye, bien aquí el equipo, ¿eh? La verdad que intentando molestar en estos picuchillos. Finalmente no hemos podido impedir que se lleven el grande, porque ha metido un puñetazo más Smite. Pero bueno, por lo menos es el level 1 que lo teníamos controlado, porque ha habido cambio de líneas. Cambio de líneas que ya sabemos que se ha efectuado, que se ha hecho. Así que a ver cómo reaccionamos ahora, Skain, porque bueno, Giants no quiere jugar el dos contra dos, ¿no? Sí, de hecho, esto… A ver, tanto a Rumble como a Kennen les perjudica realmente, pero entiendo que quieren poner a Jinx por delante. Así que… A ver cómo gestionamos esto. El cambio de líneas que desde el MSI… Bueno, incluso antes, desde el split, que ya se polarizó mucho en primavera… Y hay equipos que lo hacen todas las partidas. Rambooth les está yendo muy bien. Nosotros les tuvimos contestar, pero ya luego en mid-game que se pusieron por delante. Pero bueno, entonces vamos a tener un mid-game. Hay un early bastante parado, ¿no? Lo de siempre los cambios de líneas. De momento están pudiendo farmear y pillando experiencia a todos, porque Marky está en el carril inferior, así que va a subir al level 2 con relativa facilidad. Maxi y Zivern están limpiando campamentos. A nivel de placas vamos bastante por delante. Nosotros hemos tirado la primera hace un rato. Yanks se está yendo ahora por la primera. Jinx, que no tiene mana, por cierto. Y está esperando a Raven a la oleada. Creo que vamos un poquito por delante en este cambio de líneas. O sea, que ni tan mal. Sí, de momento bastante bien. Suele… Quien está en la bolding suele tener esa ventaja de que… La placa cae antes, ¿no? Sí. Sí. Y aquí Random con un intercambio que… Bueno, a ver qué… En qué se queda esto, ¿no? El… También va con los pies veloces, ¿eh? Como veía Fresco y Lalek en este Korki. Sí, que lo solemos ver también con el Hell of Blades. Eh… Random ha perdido el tradeo, ¿eh? Yo creo, contra Korki. Es difícil ganar a Ezreal level 3 a Korki level 3. Tiene que tener cuidado Random, que está muy tocado. De hecho, tiene el teleport disponible. Peach que sube al level 4. Maxi también es level 4. Y como tú decías, en la bolding, ventaja de placas porque caen más fácil las de bot que las de top. Sí, hemos pillado tres. Hemos pillado tres placas, sí. Y Marki arriba diría que está muy bien. Ha llegado ya a línea. Creo que va a subir al 3. Eh… Tiene un poquito de ventaja de farmeo. O sea, que en ese 1 contra 1 contra Rumble, yo creo que no ha salido muy perjudicado. Eh… Va a poder jugar con… Con normalidad. Teleport de Random en medio… Ahí vemos. Además, se le ha quedado bien la oleada. O sea, yo creo que está en una bastante buena situación. Marki diría que tiene ventaja de experiencia. Eh… A ver si sube al 3. Porque mira, Rumble está al 2 ni mitad de nivel, ¿eh? O sea, que… Yo creo que Marki se ha quedado con una línea buena para jugar contra Raven. Sí, porque justo ahora ha subido al 3. Y vamos, el Rumble está muy, muy por detrás. Random lo que buscaba era el back de lágrima. O sea, que estaba apurando ahí el tradeo para… Para justo va a caer en lágrima. La tiene. Así que de momento viene aquí el… El miller de Movistar Koi. Estamos pusheando también el carril central. Y Raven que busca en bot. Buah, llevarnos una kill en Ashes sería increíble. O forzar en Jinx. Mucha ventaja. Nos daría mucha, mucha ventaja. Mucha ventaja de experiencia en tope. Mirad a Marki que está cerquísima del 4. Creo que le saca un nivel entero a Raven. Y vamos a ver, como tú decías, si hay kill para Ashes. De momento están yendo a por Seath. Seath que parece que no va a sufrir demasiado porque Shaikari no está pudiendo llegar a por Seath. Le están pegando entre Ivern y Rell. Entonces, evidentemente, no hay daño suficiente para matar al support austriaco. Level 3 ahora para Seath. Aún así, Shaikari que se ha quedado en el uno contra uno sin sufrir demasiado. Como tú decías, tiene la lágrima en medio random. Así que, bueno, ahora debería farmear con más facilidad. Y la partida que vuelve a las líneas completamente estándar. El primer dragón de la partida que es de montaña y los Kevins que todavía no están disponibles. A ver, cuidado. Cuidado con esto. Llega el anclazo. Bien, ahora Rooks reaccionando. De hecho, Seath pierde muchísima vida. De hecho, Seath quizá tiene que flashearse. Lleva un palizón. Llega la turuta por… Qué bonito lo ha hecho a Maxi. Qué bonito lo ha hecho a Maxi. Ese flash sobraba, pero qué bonito lo acaba de hacer Maxi. Maokai se puede morir. El coreano que se muere 0-2 en el marcador pivotaba con la turuta. El bueno de Maxi creo que sobraba el flash de Shaikari porque ha flasheado para rematar la kill y ha muerto antes de que flashee. Pero claro, en ese momento es lol emocional. Tú flasheas hacia adelante. Después el flash no le ha salido mal porque le ha servido para llevarse la vida de Maokai, que también ha muerto flasheando. 0-2 en el marcador. Clave empezar bien en botlane, Skain, porque en top y en medio estamos bastante cómodos. De hecho. Hostia, muy limpia la jugada, eh. Cómo ha podido perseguir Shikari. Seath que moría muy rápido, pivotaba en este caso Maxi con el destello. Sí, sí que ha sido que el flash de Shikari, bueno. Pero como luego ha matado a Maokai y también ha flasheado, bueno, ni tan mal. Sí, está bien. No está mal. Está bien, está bien. Bueno, pues esto está muy bien en la partida. Pones a la S1-0-1, domina esa encima de la Jinx y muere Nautilus y Norrell. Significa que el tanque, supor, cuando se exponga, va a morir antes. Es lo que solemos ver cuando estos supor se quedan por detrás. Así que muy, muy bien. A ver quién juega a los Kevins. En la Lega hay como muchísima prioridad y en Superliga a veces como que los equipos se olviden de los Kevins. Es curioso. Sí, cada equipo tiene una lectura, ¿no? De los Kevins. Hay equipos que le dan bastante prioridad, otras que menos. Lo que está claro es que es una alegría empezar con ventaja con Ivern en una setup de dos AD carries y ver que al final tiene un escalado brutal, un escalado diferente. Es suport, obviamente, potencia los carries, pero cuando Ivern llega a los primeros ítems puede ser muy bueno. Cuidado, van a por Raven. Rooks, que lo sabe, quiere la cazada, le quiere sacar el flash a Rumble, no quieren jugar el 2 contra 2, la turuta que no impacta por poco. Lástima porque si hubiera tirado probablemente Ivern y Rooks le quiere sacar el destello. Viene con el CC, Raven que no quiere flashear, simplemente quiere ponerse el escudo, pero le va a obligar a flashear el portugués. Ha dicho, tú por mi caralo que vas a acabar flasheando. Raven se queda sin destello, Kevin obviamente gratis totalmente para Giants Pride y de momento bastante falta de flashes en el equipo de Giants. Marky tiene que tener cuidado, sabe que hay tres en el carril superior. Marky tiene la ulti y el flash para protegerse del life, pero evidentemente si se queda, yo creo que va a morir porque la cadena de CC es demasiado grande. Está llegando Rooks. Cuidado, porque si viene Rooks esto sí que puede cambiar. Marky que tiene las botas de penetración. Dragón para Maxi que es level 6. Maxi está con 600 dolos de ventaja. Es que hay en ahora mismo. Sí, sí, la partida está muy bien. Es que esa jugada de Boldly nos ha dado mucha ventaja. Aquí vemos como rel cubre la wave de top lane. Pues de momento el mapa está muy bien. Los primeros ocho minutos han sido muy buenos y la verdad que el mapa está increíble. Además es Tedri al medio que tal vez a la gente hay gente que no le gusta pero a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. A Random le encaja mucho en su estilo de poder jugar agresivo, de jugar como un poco de su propia partida y nos suele funcionar. De hecho a Random le gusta mucho también Tristana, Tristana, Ezreal, creo que es bastante fan de los AD carries en medio. Sykari que va a subir también a level 6. Muy mal de experiencia Sykari. Vemos como Aecinot tiene bastante ventaja. Ha salido con mucha ventaja de experiencia. El tirador turco. No de oro porque de oro solo son 300. Pero en este caso la diferencia de experiencia que es importante. Rooks que viene al carril central. De hecho, solo tenemos 400 de oro de diferencia, unos 500 de oro. Pero claro, con la setup que tenemos, Skyen, estar bien en early game a mí me ilusiona bastante. Sí, yo creo que tenemos un mid game muy superior. Los dos objetos somos muy superiores. Incluso, el late game, a ver, sé que este toque tiene Jinx Corki. Asusta bastante, pero es que el Ivern molesta muchísimo. Molesta mucho, además que el Ezreal tiene mucho rango. A ver, supongo que en un escenario de hiper legend gana Giants, ¿no? Porque tienen doble hiper carry. Pero nuestra compo, si aceleramos en mid game en dos objetos, arrollamos, con tanto Ezreal como con la Ashe, las 5 fights con Rell Kennen. Ahora falta darle un poquito de ritmo a la partida. Segundo dragón de Océano, eso significa que, salvo la tecnoquímica, tendremos buen alma. Rooks, que no es level 6 todavía, ha utilizado el Hextello. Maxi está en el carry inferior, hay flecha de Shai Carry y arriba Rumble intentando farmear como puede con los arpones. De momento está unos 400 doros por detrás. Qué importante es controlar la línea de Rumble, Cuidado, viene Marky. En el uno contra uno, viene con la tempestad, lo quiere jugar. De momento prácticamente solo tradeando en Riven. Parece que lo ha hecho simplemente por echarle un poco de aquí. Llegan las raíces de Maokai, Margarita que las va a tanquear. Así que Margarita que va a morir. Tampoco hay ulti de Maokai y Shai Carry que tiene la flecha. Y de hecho la va a tirar. Y de hecho la ha dado. Y de hecho a Zinot se va a quedar sin limpiar. La flecha que era buena. Se tiene que ir el turco. ¿Puede ser primera torre en bote, Skye? La van a defender, ¿no? No sé si primera torre porque la última placa cuesta mucho, pero aquí cuidado, Jinx, que se va a vaquear. ¿Vamos a diviar? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Margarita está muerta. Muy difícil. Qué lástima. No va a caer la primera torre. La van a defender. Esta se ha muy tocado. Maxi quiere molestar. Queremos joderle el vaqueo. Queremos joderle el vaqueo a los de Giants. Esta primera torre sería importante. ¿Le puedes cortar al back? Pues cuidado, ¿eh? Pues Pit se ha quedado solo. Pues Pit se ha quedado solo. Viene Rumble, no tiene ulti. Yo creo que con la placa es suficiente. Rooks tiene ultimate. Yo no sé si vamos a diviar. Cuidado, Maxi. Bien con la turuta. Bien con calma. Cuarta placa en bot. Estamos más de mil de oro por delante. La primera torre que incluso puede caer. Random en medio que va a dar la ultimate. Calma. Calma, calma, calma. Sky, no hay limpiar en Jinx ahora para la siguiente flecha. Cuidado. Creo que podíamos diviar al Maokai, pero es la típica jugada que tal vez... Es arreglado. ¿Sabes? Sí, sí. Creo que si lo jugamos perfecto con la cadena CC podía caer, pero bueno. Para que no se te envenene está muy bien. En el caso de que se lleve kill ramel obviamente se puede complicar. Aquí vemos a Jinx golpeando en el carril superior. Los seis Kevins. Yo soy bastante hater de dejar los seis Kevins. Creo que están muy OP una vez presionas el mapa. Así que... A ver qué es lo que planteamos. Pero parece que los seis a priori van a ser para las Giants. Estamos jugando con bastante cabeza, la verdad. Me está gustando. Sí, sí, sí. Vale, pues espérate. Espérate, la vamos a molestar. Maxi, level 8, eh. Maxi. Está muy bien en la partida, Maxi, que de momento no tiene el primer ítem. No van a ser seis Kevins para Giants. Puede haber pelea. Cuidado con Maxi, que tiene la turuta. Cuidado con Rooks. Muy bien. La iniciación triple del portugués. Es impresionante. Puede caer la primera. Se hacen problemas. Se hace. Está muerto. Pichacaba muerto. Qué bueno es el capitano portugués. Triple iniciación. No van a tener, además, los seis Kevins. Llegaba random también para aportar un poquito con Ezreal. 0-4 en el marcador. Placa, eso sí, para Raven. Muy bien, eh. Muy, muy bien esta jugada. Margarita flanqueando, eh. Mira la Margarita cómo se cuela. Y aquí, muy bien Rooks con la iniciación. Es que no puede hacer absolutamente nada Giants. Y esta jugada es increíble. El hecho de que aceleremos ahora mismo la partida y les deneguemos los seis Kevins con nuestra composición es muy, muy bueno. Qué lástima el TP de Mark y Skain. Porque no hacía falta para nada. El TP era buenísimo si se liaba, aunque se ha llevado una kill, creo. Pero claro, como se ha acabado la pelea, la verdad que no ha servido para nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí, Ramell que lo va a recuperar antes. Así que van a tener ventaja de TP. Y este dragón pinta muy bien para nosotros en cuanto a objetos y en cuanto a posicionamiento en el mapa y todo. O sea, este dragón yo creo que lo tendría que dar Giants. Y vamos, el hecho de ya ponernos en dos muy, muy tops. Las placas que van a caer en 50 segundos. Así que... Y de momento, la primera torre que no ha caído. Así que buscamos tanto dragón como primera torreta. La intenta tirar Rumble arriba, pero está llegando random a defender. Random que ya tiene, ojo, la fuerza de la trinidad terminada. Random que empieza a estar en un momento bastante dulce con Edreal. Sykarri que sigue bastante por detrás en experiencia, que ahora va a subir al level 8. Todavía no tiene el primer item terminado. Y ya tiene la redención maxi terminada. Marki que va a recuperar también la ultimate. Y el dragón está vivo. De momento Giants no le está dando mucha prioridad al dragón. Sí, yo creo que vamos a dirigirnos ahora hacia allí. Creo, vaya. Lo estamos pingueando, de hecho, si no me equivoco. Estamos pingueando la oleada de medio también. Vamos a jugar en esta oleada. Y ojalá toque un buen alma. Un infernal estaría muy bien. Headsteck también nos favorecería muchísimo. Buah, el Headsteck sería buenísimo. Sí. Ahora estamos muy bien posicionados de cara a los siguientes minutos. Y me gusta cómo estamos jugando. Me está gustando mucho nuestro mapa. Skyn, te lo digo en serio. Sí. A ver ahora al 15 si no la liamos, pero me gusta mucho. Sí, sí. Me está gustando mucho. Dragón gratis. Giants no quiere saber nada de este dragón. Marki que va a recoger la oleada de bot. A ver si hay un dragón bueno, gente. Estaría ideal ahora mismo. Se lo va a llevar Maxi. Volvemos a medio para defender la oleada. A ver si puede caer, como dice Skyn, un infernal, un Headsteck. Pues el alma va a ser Headsteck, de putísima madre. La verdad que esto es cojonudo, el alma Headsteck. Llega al anclazo de Nautilus, va a haber iniciación, quieren ir a por Rooks. La iniciación no ha sido buena para nada. Para nada. La flecha, que es buena, cuidado con Seat, se queda muy tocado. Seat se queda sin flash, se queda sin ulti. Ese Nautilus, Skyn, huele a kill gratis y me gusta, ¿eh? Sí. Es que está muy por detrás. Y cuando Nautilus se queda por detrás y tiene que iniciar él, es jodido. Pasan cosas. Pasan cosas. Mueres todo el rato. Sí, sí, sí. Y el heraldo también para nosotros. Seguramente con este heraldo luego lo podemos usar como herramienta para abrir medio cuando salga el dragón. Me está pareciendo que estamos jugando muy bien al LoL, eh. Pero muy bien al LoL, eh. A ver si ahora hay throw o a lo mejor hay liada. Y eso que la diferencia del marcador de oro no es muy grande, aunque es verdad que tenemos dos dragones que teniendo en cuenta que haya el Majestec. Tienen mucho valor, que no cuentan el marcador de oro, pero creo que estamos jugando muy bien. Y ahora encima nos llevamos el heraldo. Heraldo que es un extra de oro y que puede suponer también la primera estructura random que va a bot y va a defender la oleada. No sé si va a haber flecha de Sai Carry, porque de hecho no la tiene disponible. Sai Carry ya tiene el Kraken. Tiene 800 de oro de ventaja FaceT, tío. Es curioso. Solo con el farm. Bien. Es lo que te iba a comentar con la preferencia. Se ha puesto un poquito por delante y ahora con la torreta un poco más. Tenemos que tener cuidado con el Corki. Es la típica partida que ahora tenemos controlada. Estamos jugándola muy, muy bien, pero al mínimo error que se te llevan a triple kill Corki se te puede complicar muchísimo. Así que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir aquí haciendo las cosas bien y sobre todo cuando el mapa es óleo. Sí, sí. No podemos cometer errores. Heraldo en medio. Ojo este Heraldo porque me gusta. Creo que va a pegar un cabezazo. Y además Sai Carry va a conectar un par de auto-attacks. La torre de top que va a caer. Primera torre del partido para nosotros. Bueno, la primera del partido ha sido para Giants. Esta es la primera nuestra. Llega el ultimate también por parte de Treal. Torre de medio tocada. Torre de bot también prácticamente tocada a nuestro favor. Intentando abrir las tres líneas. Importante para ese tercer dragón. Cuidado, Sai Carry. No se exceda por aquí tampoco puxeando medio. Marky va a ser muy importante. 750 de oro de ventaja con un Kenen. Va a ser muy molesto para Corki y sobre todo para Jings. Muy molesto. Sí. Tiene que buscar buenos flancos, buenas iniciaciones. El cómo entre Kenen va a ser muy importante. Y también es como las teamfights aportan cosas parecidas realmente a Rumble y Kenen. Son dos personajes que quieren buscar lo mismo, una buena teamfight. Buena definitiva. Así que a ver quién es quien lo plantea mejor. Pero nos veo bien, nos veo bien. Nos veo muy, muy bien. Sí, sobre todo los… Porque no se vaya de madre. Es lo único, la condición de victoria ahora mismo de Giants. Sí, sí. Los dragones son importantes. Random está en un buen momento, a pesar de que pierde en el marcador de oro, sobre todo por el farmeo. O sea, cuando tenga la Muramana, cuidado, va a ser un bicho en dos ítems. Recordemos que tenemos a Ivern en el equipo también, que al final no deja de potenciar siempre a los carries, que es un support más en el equipo. Así que Random va a ser muy, muy importante en el segundo ítem, que de hecho lo tiene ya prácticamente cerca y lo tiene casi completada la lágrima. Dragón muy importante, el que sale en 1.45. Muy, pero que muy importante, el coreano Feisty, que sigue farmeando Giants haciendo la tortuguita, queriendo escalar, pero el tercer dragón Giants yo creo que lo va a tener que pelear. Sí, lo tiene que pelear y además que el Ezreal va a llegar en dos objetos. A ver si podemos pillar la wave y la torreta de bot, sería increíble. Tal vez, sí que es cierto que Jork llegue en dos objetos, pero es que los dos objetos de Ezreal son increíbles. Sí, los dos objetos de Ezreal son muy buenos. Va a pelear la torre, sí, sí. Va a pelear la torre random. Es el mejor momento de Ezreal probablemente de la partida. Sí, tiene la lágrima casi cargada. Con lágrima martillo de Kolfi no sé cuánto le quedará para la Muramara. Creo que son 1.100 lo que le quedaría. Llega la flecha, cuidado con Shikari, que casi se come el anclazo. Limpiar, que no va a tener para el dragón Jinx. Cuidado con Shikari, que está muy expuesto ahora. Se va para base. ¿Lo tiene terminado, Skain? Yo creo que sí, eh. Sería muy bonito. Las botas tal vez no. Sí, lo tiene terminado. Sí, sí, sí. Vale, lo tiene terminado. Y tiene casi... Ahora mismo el trial pega mucho. Y lo tiene casi evolucionado. No, no, es un bicho, eh. Este Ezreal más importante que hace ahora mismo incluso en este segundo ítem. Marky también cerquita de subir al level 12. Sería importante todos los niveles que podamos pillar. Vara grande también para Marky con el Leandri. Va a llegar en un buen momento. Shikari, que también va a subir al level 10, si no me equivoco, después de esta oleada. Está muy cerquita de subir al level 10. Aquí todo importa para este dragón que sale en 20 segundos. Rooks escondido. Pingando torreta de top, eh. No sé qué vamos a hacer, pero estamos pingando torreta de top. Sí, bueno, tiene teleport, Marky, ¿no? Que siga pillando ventaja. No, no hay flecha de Shikari. Qué putada. Lo que no hay es limpiar tampoco de Jinx, eh. Cuidadito. Eso puede ser importante. Vamos a esperar a que se enseñe el rumble, que lo va a hacer en dos segundos. Ahí está, ahora mismo. Tenemos la información de rumble. Nos vamos a meter a la zona del dragón. Tenemos toda la visión, controlada en la zona de la jungla de Giants. Se ha evolucionado, eh. Ya, Rooks, ahora mismo. Buena mana, eh. Cuidado con Rooks. Cuidado con Rooks. Llega la última. Aparte de Real. Se hace, está reventado, Marky. Sí, 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 sí. Ese es el flanqueo que gusta con Kénem, pero cuidado con el S-Ramble. Le ha hecho muchísimo daño. Cuidado con esto, que Giants aguanta. Está muy tocado. El equipo español viene Shikari, flashea ofensivo, se va a face de un golpe. No me lo puedo creer. No me lo puedo llegar un 2x2, realmente, si no me equivoco. ¿No? Ha caído en nuestra botlane. Y ha ca... Oh, esto puede ser bueno. Qué buena. Vale. Qué buena, qué buena. Ay, Maokai va a saltar. Qué bueno el puñetazo. Gracias, amigo mío. ¡Gracias, Random! Gracias, Maokai. Doble para Random. ¿Tiene el salto? Está muerto. Ha flasheado. ¿Tiene el salto? Ay. Está jodido. Llega Rooks. No tiene Saboners, eh. ¡Qué bueno, Random! ¡Madre mía! Rooks, ¿llegas y lo matas? Ponte delante, Rooks. Bien. No, no, no. ¡Ay, Dios! Madre mía, Random lo que juega, chico. ¿La flecha? Y le da la flecha. Y le da la flecha. ¡Qué bien! Hostia, qué mala suerte habíamos... Y andanada certera y hubiese sido esto un montaje. Qué mala suerte habíamos tenido. Es que en la pelea no me jodas, eh. Ha sido buen equilibrador de Rumble también. Ya. Mira esto. A ver, Marky. Es que Marky lo hace perfecto. Es verdad que tiene poco... Es verdad que tiene poco follow-up. Se come el exhaust. Mira cómo se quedan aquí, eh, tío. Mira a Shikarri, eh. ¡Madre mía, Korky, que tiene shutdown encima! ¡Oh! Ese shutdown valía muchísimo oro. Creo que eran 600 de oro para Shikarri. Bueno. Sí. En el director no sé qué ha pasado sin dragón. Nos hemos hecho dragón. Bueno, esto es lo más importante de la jugada, Sky. También te lo digo, eh. Literal, eh. Más que las kills, esto es lo más importante... Perdón, gente. Lo más importante de la jugada, aún... El geste sí que es decisivo, eh. Y más... Y más... Viendo que tiene set real con Asche. Bien, ahora. Torre de medio, importante. Seat se puede morir. No lo estamos forzando demasiado. Vale. Buena ulti también por parte. Buena ulti de Kene. Buena ulti de Rooks. ¡Qué bueno! ¡Oh! Se pasaron de listo. Rooks yo creo que aguanta. Equilibrador no. Lo va a rematar el equilibrador. Worthit, evidentemente. Dos por uno y torre de medio. Esto lo firmas todos los días de tu vida. Y sobre todo, lo más importante es que hay en el tercer dragón que ha caído. Muy, muy importante. A uno del alma geste. Sí. Un alma que... Te sentencia yo creo que la partida si juegas bien, eh. Un alma muy, muy importante. Aquí vamos a la repetición. Muy bien por parte de Rooks. Es un uno por dos. Y aquí tiras medio. Ahora mismo vamos a chequear sidelines y otra vez ahora mismo tendríamos, después de la repetición, que controlaron una vez más el mapa. Qué lástima el equilibrador. Sí, madre mía lo que pica Rumble. Está rotísimo. Y ahora, si nos ponemos bien en el mapa, jugamos alrededor de Nashor y sobre todo planteamos bien el siguiente Drake, hostia, aquí ya das un golpe sobre la mesa. Sí, sí, sí. Pero tenemos que tener cuidado con el Corki. O sea, se te puede ir siempre de manos este Corki. Así que tenemos que seguir trabajando cien por cien. No está cerrada la partida, ni mucho menos. Sigue escalando, Iberne. También te digo, eh. Me gusta, eh. Ver a Iberne en ventaja en el marcador de oro. Level doce, segundo ítem para él. Todo lo que sea. ¡Ay, la flecha! ¡Qué lástima! Ah, tenía limpiar. Bueno, tenemos que colapsar por aquí. Hostia, random le veo muy fino. Y solo se ha comprado botas Skyn, eh. Debe tener algo más de oro incluso ahora. Bueno, botas y espada larga. Respecto a la última pelea. El Edreal va duro de pelotillas, sí. Sí, sí, sí. Este Edreal… El Edreal va duro de pelotillas, sin duda. Siempre es un campeón que tienes que jugar bien mecánicamente. O sea, es un campeón que… Jodido. Tiene que tener manos para enfrentarlo ahora mismo. Sí. Pero si lo hace bien en teamfights, destruye. Y encima con mucho rango, ¿no? Que es luego uno del campeón. A ver. A ver, ¿qué es esto? Cuidado. Sead. No, no. De hecho, Maxi puede estar cazado. Me da miedo esta cazada. Miren random ahí tocando a la gente. Cuidado random, eh. Cuidado random que al final, entre el slow de Jinx y luego el equilibrador de Rumble, toca un poquito los huevos. No tenemos flashes ahora. Solo lo tiene Maxi y lo va a recuperar Mark. Y dentro de poco… Bueno, o sea, hay carry también realmente. Lo estamos recuperando poco a poco. El serbio abonado completamente a Asche. Ya tiene Kraken y Bailarín. Dos ítems para Shai Carry, que es bastante peligroso. 1-1-6 para el serbio. No se ha llevado prácticamente ningún kill en el partido. Y Marky al carril superior. Va a subir al 14. Mucha ventaja de experiencia sobre Rumble. Saca también 765 de oro. Marky, que ya tiene los dos ítems. No sé si el tercero será Zonias. Un brazalete de la buscadora no me vendría nada mal. Ya veremos a ver lo que hace. Estará muy bien. Hemos baqueado en niebla de guerra. Eso está muy bien. Ganamos tiempo. Retomamos otra vez toda la zona del Nashor. Así que jugando muy bien el equipo. Muy ordenado. Pase lo que pase es que hay un gran partido de Superliga. Sí. Se dice lo malo y se dice lo bueno. Creo que hoy estamos jugando a nivel de macro. Para la liga, obviamente, la que estamos. No estamos jugando la LCK. Me refiero… Hostia, el nivel de los equipos, sabéis, que no es el del top tier mundial. Muy bien hoy, ¿eh? Me está gustando mucho el partido. Obviamente, no está ni mucho menos ganado. De hecho, Giants tiene bastante buen escalado y Jinx es el típico campeón que ahora te puede limpiar. Ya la conocemos. Pero creo que estamos jugando muy bien, la verdad. Muy bien. Pero, bueno, queda cerrar el partido, obviamente, que es lo más importante. Ya veis que la diferencia del marcador de oro no es muy alta. Son 1.700 de oro. Aunque sí que es verdad, Skyen, que lo que tiene mucho valor es ese posible alma geste. Eso sí que sería muchísimo oro para nuestro equipo, la verdad. Sí. Y el Kennen ahora revienta, ¿eh? En vez de Zonia, en vez del brazalete, se ha pillado la primera parte de o Crypto Blomo o Void Staff. Va a reventar, ¿eh? Y tiene flash. Lo que pasa es que Seas le va a tirar el exhaust. Uy, casi bastón, Skyen. Mira, casi bastón del vacío. O sea, Kennen es peligrosísimo. Revienta. O sea, revienta. El Kennen sí puede entrar y por lo que sea, no sé, como un exhaust, se hace el solo la teamfight. Pero supongo que Seas va a estar atento a eso. Porque si no, es que le revienta. Recuperamos a Paners. Y vamos a plantear Dragón, ¿eh? Vamos a plantear Dragón, sí. Y Random. Ah, vale, ha comprado Spadón. Ya decía yo. Me sorprendía que no hubiese comprado nada. Tiene el Spadón Random cerca del tercer ítem. Y lo más importante, que Iber también compre ítems. La flecha que es buena, la iniciación es buenísima. Rumble en problemas. Rumble sobrevive. No me lo puedo creer. Llega el equilibrador. Rumble que se da la vuelta. Rooks está vivo. Rooks sobrevive. Ha caído Nautilus. Random pega. Una barbaridad. El serbio ofensivo. Feisty tocado. Shikarri se come el arpón. Random no lo mata. Ha sobrevivido Rumble. Skyn, la madre que me parió. Marky está con todo, por cierto. Marky no ha gastado nada. Marky tiene todo y encima está el dragón disponible. Y es el alma, así que Seas va a ir corriendo hacia ahí. Nosotros también. Sí, sí. Y bueno, la repetición… Me gusta… No sé si… ¿Te gusta la flecha? ¿Te gusta el que hayamos puesto aquí? No, lo que me gusta es que Marky tiene todo. La flecha en Rumble me gusta muchísimo. Joder, ha faltado un golpe, tío. Qué lástima. Marky, me cago en la puta. Si te estampas, Marky, entonces no. Mierda. Si te estampas, Marky, entonces no. Le han pillado con el TP en el Tribus. Me cago en mi puta madre. Si te estampas, Marky, entonces no me gusta. Le han pillado con el TP en el Tribus. Me cago en mi putísima madre. Me cago en mi putísima madre. Hostia puta. Qué lástima. Qué lástima. A ver, lo malo de esto es que le das a Giants cinco minutos más. Sí. Es la cosa. Oh, y lo tenía todo Marky, tío. Oh, ese TP al Tribus no hacía falta. Han visto el TP, ¿no? Sí, han visto el TP y se han girado. Qué lástima. Oh, qué putada. Putada grande. Renta, tepear safe y simplemente jugarlo lento, ¿no? No tan agresivo, correcto. Sí. Sí, porque encima tú, al tener todo, tienes mucha ventaja sobre el resto, después de la pelea, ¿sabes? Ah, qué cagada. Lo bueno es que no ha gastado el destello. Si queremos volver a la parte positiva, vamos a mantener el destello. Pero esos cinco minutos, obviamente, tanto a Jinx como a Corky, les dan mucho aire. Ah. Qué putada. Qué putada, tío. Qué bueno verle ahí. Cuatro minutos más. ¿Qué pasa? Y van a proponer. Ahora vamos a proponer Nashor, espero. Ya. Vamos a proponer Nashor, que entre a la zona… Y no tenemos TP de Marky, claro, es que ahora no tenemos el TP. Y entiendo que el... El top-liner de Movistar Koi va a rotar ahora mismo a lo que es el Nashor, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Dicen que ha tirado el TP a la oleada, pero aún así ha sido... Ha sido una putada. Sí. Ha sido una putada, la verdad. Sí, ahora tenemos que tener cuidado con los carries. Se pegan muchísimo. Aquí, cuidado. No tiene flash. No tiene flash. Joder, lo que aguanta Ramble con el escudo, tío. Gracias. Gracias, gracias. Bien, buena. No tiene flash. Muy buena, chavales. Cinco contra cuatro. ¿Podemos plantear el Nashor? No tiene teleport. Bueno, se puede plantear a lo mejor. Hostia, Giants quiere jugar esto flash por flash. La madre que me parió. Seat ha visto a Clara la cazada. Claro, visto que Marky va a bot. Bien, metemos presión en bot. No tenemos TP. No vamos a empezar en Nashor, entonces. Marky sin TP no podemos meter mucha presión. Vale, pero Korky tiene que ir abajo. Así que entro que está bastante bien. Korky, alguien tiene que ir abajo. Podemos empezar el Nashor. Sería un cuatro contra tres, hipotético. Korky rota y Marky también. Sí, vamos a empezar esto. Ramble no llega, eh. Ramble no tiene TP. Korky llega, pero Kennen también. Es un cinco contra cuatro. Cuidado, cuidado con esto, eh. Ulti al aire. Llega la ulti también por parte de Random. No impacta. Raíces de Maokai. Van a parar el Nashor. Sí, lo van a parar. No quieren que se resete, pero se va a parar. Se va a parar porque Ramble ahora sí que puede llegar. Cuidado, incluso ahora no lo empiece Giants. No creo. De hecho, han gastado raíces de Maokai. Y Marky, importante, que recupere el TP. La verdad, porque Kennen sin TP es una putada. Es, Kain. Sí, es una jugadienda increíble. A ver si pillamos también el nivel 16 de Marky. Esa definitiva, el nivel 3, que puede ser muy importante. Y, claro, la partida, necesitamos el alma como el comer. Yo creo que en dos minutos necesitamos alma, porque es que me da mucho miedo tanto Jynx como Corky ahora mismo con tres. Sí, ha sido una putada, ya te digo. Tenemos que firmar el alma 100%. Bastón del vacío para Kennen, casi level 16. O sea, es momento de buscar una buena cazada. Maxi no tiene flash, me da miedo. No lo tiene Nautilus, puede ser un buen objetivo de cazada. Cuidado que ahora no hay flashes tampoco, de momento en Random, tampoco en Shy Carry, que ya tiene el fil infinito terminado también. Cuidado con Ashe, que también hablamos mucho del escalado de Jynx, pero Ashe también es un campeón súper peligroso en el escalado, por mucho que vaya Mildor por detrás. Y más con Iberna al lado. Pero cuidado con la falta de flashes ahora. Un minuto y medio para el alma, Hestek. Sabemos dónde está Peach. Marky, que va a bot. Marky tiene el teleport disponible en pocos segundos. No creo que Yant se empiece el Nashor. Si le empieza, podría ser una putada. Bueno, Marky tiene el teleport, de hecho. O sea, que no he dicho nada. No tiene flash, pero no hay cazada. O sea, Shy Carry aquí, que ha sido… Bueno, yo creo que ha tenido de… Ha sido demasiado optimista, ¿no? Ya sabéis que la flecha de Ashe, cuanto más cerca estés, menos se tunea. Y al final es difícil poder cazar a Nautilus. Sí, Mercurio y una pared para pivotar. ¿Le va a hacer all-in? Le saca dos niveles. A ver. Mmm… ¿Lo borra? No, no creo que lo borre, pero debería ganar uno contra uno. Bueno, no se la va a jugar. Tiene el bastón del vacío, pero no creo que se la juegue. No hay flecha, eh, de Shy Carry. Es verdad que la van a recuperar para el dragón, pero no hay flecha de Shy Carry. Puuuuu… Vamos a ver. Pues básicamente, en el setup de dragón se decide la partida, yo creo. Porque si nos llevamos alma es muy sólido y si se consigue este dragón, ya tienen demasiado tiempo, yo creo. A ver cómo planteamos. Empieza el Nashor Giants. Vale, sí. Empieza el Nashor Giants y lo empiezan rápido. Llega la ulti de random. Tenemos buen TP de Mark, yo creo. El TP es muy malo. El TP es muy malo. El TP es muy malo. Le han vuelto a hacer la misma. El TP es muy malo. Le han vuelto a hacer la misma que antes. Vamos a ver, la flecha es buena. Llega la iniciación de Rooks. Cinco contra cuatro. Rooks en problemas. Face-Ti está muy tocado. Face-Ti está muy tocado. Nautilus ha caído. Raven reventado. No puede ir, Giants. Vale, random salta, eh. Random está cachondo, eh. Random está cachondo, perdido. O sea, Marky tiene que tener mucho cuidado con esos TP, tío. Es que no lo puede tirar ahí sin zonias, tío. Es que no lo puede tirar ahí sin zonias. Es que lo matan. Y si lo tira ahí, tiene que estar iniciando Rooks ya. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Eh, Nashor por alma. No, qué cojones. Ojo a Peach. Ojo a Peach. Cuidado, Peach está en un lío, ¿no? Sí, sí, sí. Peach está en un lío. ¡Pitch está muerto! ¡Vamos! Sí. Vamos, vamos, vamos. Es un maokai sin flash. Esto no aguanta nada. Esto es alma, ¿no? No lo sé. Marky no tiene TP, sale ya. A ver qué estamos haciendo. Sí, lo está empezando a random. Sí, sí, esto es alma. Vamos, 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 vamos. Hostia, cómo está jugando a random esta partida. El daño que está haciendo, ¿eh? Está siendo una puta locura. Es que con Ezreal va suelto, ¿eh? Va volando. Esto es una liada. Es que este TP, si te ven... Es verdad que se dan la vuelta para matarte, pero si no tienes zonias, estás muerto. Claro. Al final, Marky tiene que saber que llevan a Will Glass Cannon total. Entonces, Kenen no aguanta nada. Absolutamente nada. Pero aquí, aún así, qué bien hemos holdeado el 5 pa'4. Tiene muchísimo daño Ezreal. También el propio Shaikari. Y Alma Hestek. Esto es muy potente, ¿eh, Kain? Alma Hestek. Esto es muchísimo. Bien, hemos tanqueado. Cuidado con el Nashor. ¿El Nashor está cayendo? Es Nashor. Qué bien, qué buena flecha. Qué bien. Y Seat se tiene que ir. Vámonos, qué bien, chicos. Vale. Yo creo que la única gran liada que estamos haciendo en este partido, y lo digo en serio, son los TPs de Marky. De verdad, si los TPs de Marky, yo diría que el partido es un sobresaliente. Lo que pasa es que, claro, ha habido TPs que nos han liado. Ojo que el TP malo, a veces no es culpa suya, ¿eh? A veces es un call del equipo. Nunca se sabe. Tampoco. Claro, tal vez lo ha pedido Rooks. También lo ha pedido a alguien. Claro, puede ser que lo pida alguien, quien sabe, nunca se sabe. Pero quitando eso, la verdad que muy, muy sólido. Hostia, Alma y Nashor, ¿eh? Esto es muy potente, muy, muy potente. Random no ha baqueado, eso es cierto. Eso sí que es cierto, la verdad. Pero bueno, no sé qué vamos a querer hacer. No ha baqueado. No, sigue con la misma build que antes. Buah, es que le he tirado con el Alma Headstack. Por culo que va a dar. Es demasiado. Es que está muy, muy opel el Alma Headstack. El slow que te da, tiene el efecto del static y encima te mete un slow histórico. Lo que más ope de Alma Headstack tal vez es el hecho del slow, es que es un 90%. Es una burrada. No, no. Y una cosa, y ojo Maxi, que le saca mil de oro y tiene siete cargas del Mejai. Ese Ivern es muy molesto, pero muy molesto es ese Ivern ahora mismo. Yo no me voy a atrever a decirte que tiene hasta daño, pero tiene hasta daño ese Ivern ahora mismo. La Daisy hace mucho trabajo, parece que no, pero… Hace muchísimo trabajo, la Daisy. Parece la amiga de tu barrio. La torreta que va a caer. Más 2.000 de Baron Powerplay. Más 2.800, de hecho. De Baron Powerplay ahora mismo. Y sobre todo el Alma Headstack. Ironizamos oleadas ahora. Que tiene muchísimo, muchísimo valor. Random yo te diría que tiene unos 2.000 de oro, aún así. Pero no quiere vaquear por el tema del tempo. Sycarrie también cerca del cuarto ítem. Cuidado con el combo, que es peligroso. Cuidado con el combo, que es peligroso. Nos defendemos con Ivern. Nos defendemos con Ivern. Y encima cae Maokai. Ivern es una muralla. Y no estaba Marky en la pelea. Mira que la iniciación de Giants había sido buena, pero lo de Ivern es monstruoso. Y Marky lo tiene todo disponible. Cae el inhibidor del carril inferior. Puede caer el inhibidor de medio. Giants ya no tiene manera de iniciar. No hay equilibrador, no hay raíces de Maokai, no hay ulti de Nautilus. Qué bonito lo está haciendo Maxi también esta partida. Y el inhibidor de medio que va a caer. Podemos rotar incluso al de top. Ahora mismo la base para Giants muy, muy jodida, eh. Sí. Lo estamos haciendo muy metódico encima. O sea, ha jugado muy bien. Esta quedamos en botlane. Matamos a uno. Torreta, inhibidor. Es que es muy difícil para Giants esta iniciación. Es que hay por mucho que lo hagan bien. Sí. Aunque lo hemos jugado muy bien, eh. Sí. Rel delante, tiramos la redención. Aquí Maokai está muy bien posicionado. En caso de que Giants siga, pues les va a caer una tormenta de Kennen por detrás y no mola. Así que muy bien posicionados. Estamos entendiendo muy bien cómo jugar, de verdad. Menos los tepes que se han turbiado un poco. Todo lo demás está siendo muy limpio. Ahora todos en top y esperar oleadas. Si Maokai se calentaba ahí, creo que acabábamos la partida, pero podía haber sido un fail histórico. Porque tenía un flanco para meter ulti a cuatro. Pero también es cierto que si te sale mal, yo creo que después de los dos tepes que ha tirado, no le apetecía arriesgar tanto. Mira lo que tenía Random en base. Lord Dominic terminado y también Shikarri. O sea, ahora mismo esto sí que es ya el final de la partida. Llega la ulti de Real. Cuánto daño habrá hecho Random. Solo llevamos... Ah, vale. Es que iba a hacer una gilipolle. Solo llevamos 26 minutos. Una polla. 37. La torre de Inhibidor que está cayendo. Seat que está muy tocado. Giants va a intentar una iniciación a la desesperada. Llega el equilibrador. Quieren ir a por Rooks. Pues han reventado a Rooks. También se va a morir Seat. La iniciación de Marky, que es buena. Está muy tocado. Giants quieren aguantar como sea, pero los Minions están llegando a la base. Y es muy importante que los Minions lleguen para intentar acabar. Buena iniciación ahora de Marky, que además tiene el teleport disponible aunque está muerto. Madre mía lo que pega Random. Qué locura. Que va desnudo por la grieta del invocador sacándose la chorra. Nos vamos a poner 6-3. De las últimas siete partidas hemos ganado 6. La racha es impresionante. La flecha al aire. Vamos a tener, ojo Skain, tres victorias de diferencia sobre Giants. Vamos a seguir en el top 3 de Superliga. Empezamos 0-2, pero la racha ha sido espectacular. Del 0-2 al 6-3. Sale Giants de base. Cae el nexo. Brillante esta partida. Yo ya te digo, quitando los TP, que es verdad, que han estado mal jugados. Muy buena partida del equipo. Lo mismo que se dice la malo, hay que decir lo bueno. Creo que a nivel de macro hemos pegado un paso gigantesco. Y lo más importante de todo, Skain, que da la sensación que a día 19 de junio somos bastante mejores que hace tres semanas. Al final es lo más importante. Estamos mejorando. Estamos creciendo como equipo y la verdad que muy bien. Muy buen League of Legends a nivel conceptual, a nivel de cómo jugar la composición, colocación, comunicación tal vez lo de los TPS, pero que ha sido muy bonita la partida en general. Y incluso los TPS, ya te digo, tal vez es falta de coordinación o de lo que sea, pero en general muy limpio el equipo. Ha molado muchísimo la partida. Y sobre todo Rando es una locura. Y que de las últimas siete partidas se hayan ganado seis Skain menos contra Rambut, que es el líder, es una locura. Giants, Heretics, bueno, es una racha muy potente, la verdad, la que lleva el equipo. Recordemos que empecemos 0-2, ahora mismo estamos en el top 3 de Superliga peleando por esa segunda o tercera plaza. La primera está más difícil, aunque nunca se sabe. Pero lo más importante, intentando llegar a esas nueve victorias que suele marcar el playoff, tenemos seis Skain y quedan nueve partidos. O sea, habría que ganar pues tres de nueve o incluso hasta con dos de nueve te podría valer para entrar en playoff. El corte, recuerdo el año pasado con Koi, estuvo un ocho de diez, generalmente en Superliga suele estar en nueve, así que lo tenemos ahí ahora mismo cerquita, ¿no? Sí, está nada, ¿eh? Cómo cambia la dinámica de la temporada. Es que esto son muchas, lo que has comentado tú, la sensación es como muy distinta del formato de LECA este. Porque el formato de LECA es más corto, estos son más partidas y es como todo más lento, pero bueno, estamos jugando increíble. O sea, me gusta mucho, mucho el equipo. Ahora falta seguir creciendo. Si fuese el formato de la LECA, hubiéramos hecho un 6-3. Claro, solo es una vuelta. Un 6-3 está de puta madre, en verdad, ¿eh? Un 6-3... 32.000 de daño random, 30.000 shy carry. Mamma mía. La partida del checo, que no ha muerto, por cierto, 5-0-7 y que acaba de meter 32.000 de daño contra uno también, Sky, de los grandes jugadores que hay en Superliga, ¿no? Feisty, el midlainer coreano, que incluso se llevó a rumorear. Si podía subir a la LEC, finalmente no. Peach, sí que es la jungla de la LEC, que tenía Giants, que lo bajaron a Superliga. Por cierto, Feisty no ha muerto. Lo hemos matado al final, pero tenía Guardian Angel y gran partida de Maxi, que por cierto, ¿cómo está Maxi? Porque yo de Rooks ya sabía que era muy, muy bueno. Maxi también tiene un carrerón, pero los últimos 4-5 partidos de Maxi está siendo una locura. Ha llegado a jugar desde Nidalea a Ivern, o sea, son, bueno, cambios en el draft muy, muy, muy grandes, ¿eh? Sí, me mola mucho, tío, el cómo está jugando el equipo. O sea, me mola mucho Champion Pool, cómo nos movemos, cómo interpretamos todo. Guay. Ahora falta seguir creciendo, falta seguir entrenando y mejorando y que no se estanquen. Y si llegamos así al EMEA, porque ahora van muchos más equipos, recordemos. Los 6 primeros van al EMEA Masters, bueno, los del cuarto, quinto y sexto Play-In, ¿no? Y primero, segundo y tercero al EMEA Masters. Así que ahí lo tenemos, gente, ese European Masters o EMEA Masters que irán seis equipos de Superliga. Bueno, seis entre comillas, tres directos y el cuarto, el quinto y el sexto al Play-In. O sea, primero, segundo y tercero de temporada regular van directos, entonces. Sí. Yo creo que sí a lo que sería el Main Event. O sea, no es en Play-Off, ¿no? Es de temporada regular, ¿verdad? Bueno, muy bien, ¿eh? Oh, eso es una muy buena pregunta. Eso no lo sé exactamente. Eso es una muy buena pregunta, pero bueno, muy bien, muy bien, la verdad. Bueno, pues, Sky, nada, muchas gracias, tío, por estar por aquí. Y nada, nos vemos... Ah, dicen que se...